¡No! Beto, hablar de los ecos es hablar de 44 años de trayectoria musical. ¿Cuál es la llave del éxito para seguir llenando escenarios donde te presentas? Acá en el Perú su agenda de ustedes es muy apretada, las giras a Europa, has estado varias veces en Estados Unidos y siempre llena. ¿Cómo se consigue ese éxito de los ecos? Bueno, para nosotros es un gusto y un reto cada día. Surgimos en el año 1971, en esa década prodigiosa cuando empezó nuestra India Peruana con los Vestellos, Diablo Rojo, Patines, Ecos, y gracias a Dios nos mantenemos. Reitero al público, hemos tenido la oportunidad, como tú lo has dicho, viajar a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica, y hemos tocado para cinco generaciones ya. Mira que yo estoy ya, 44, estoy por los 64 años, y juventud de ahora mantiene vigente al nombre de los ecos. Bueno, y la suerte es también que los temas de los ecos, que la mayoría, perdonando, me pertenecen, han sido grabados por grupos acá, por Argonía 10, Agua Marina, señores extranjeros, por grupos argentinos, en fin, en Colombia por autores como Pastor López, Jaime Ley, y muchas creaciones de los ecos, yo creo que eso hace que se mantenga viva todavía el interés por la música de los poderosos del ritmo de los ecos. Cuéltanos un poquito de la gira, sé que la gente es bastante apretada, sé que ya hay intenciones nuevamente de que en el mes de julio, que las fiestas patras del Perú, estés nuevamente por la tierra del tío San, deleitando a todos esos peruanos que están esperando ansiosamente la llegada de los ecos. Así es, ya se han cerrado las conversaciones, pero la última palabra es cuando ya tengamos la visa que esté en trámite, esta vez iremos para la costa del Pacífico. Bueno, vamos a estar también en Nueva York, en Maryland, pero luego nos iremos también a San Francisco, que nos han solicitado la presencia de los ecos. Y bueno, tenemos más de 400 temas grabados en cuatro décadas, imagínate, para nosotros es un gusto estar en ese contacto directo con nuestros compatriotas y con todo el pueblo latinoamericano. ¡SOMETE! 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 Yo te crucé de amor, mi destino marcó, pero mi corazón solo resiste, no Yo te crucé de amor, mi destino marcó Yo te crucé de amor, mi destino marcó, pero mi corazón solo resiste, no Yo te crucé de amor, mi destino marcó A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Toda la gente está contenta y está gozando Toda la gente está contenta y está chileando Toda la gente está contenta y está bailando Toda la gente está contenta y está gozando Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para gozar, para gozar, para bailar Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Sigue la fiesta, sigue la rumba Sigue la fiesta de la cumbia Y ahora viene, viene, que es lo que viene Ahora viene, viene, que es lo que viene La jubia de Crutín Cután Te quiero, te espero, te quiero, te espero Suena más, suena más Mis amigos, hasta aquí nos trajo el barco en esta oportunidad Yo sé que ustedes han disfrutado, han bailado y han gozado de la mejor música peruana Será hasta la próxima semana que estaremos en cualquier parte de Latinoamérica Llevándole lo mejor de nuestras tradiciones, de nuestra gastronomía De todo lo bello que tiene Latinoamérica para ofrecerle a usted Dani, nada de cosas malas que parezcan buenas Mira el sustito que te pegué ahora Será hasta la próxima semana Recuerde que Conexión Latina es una buena razón para ver televisión ¡Chao, Dati! Regresa a mí, te ofrezco, soy muy feliz Todo lo debo a ti Solo soy para ti Te quiero, te quiero, te espero, te espero Sabes que me amamos por ti, sincero Esperando a Puerto Amor Aquí estoy Esperando a Puerto Amor